...pública bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este encuentro, ya como estábamos comentándoles más temprano, pues el jefe de Estado venezolano intercambió algunas ideas en torno a esta iniciativa de diálogo que el jefe de Estado ha solicitado a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, la UNASUR es uno de los mecanismos internacionales de este bloque regional que ha estado participando y facilitando estas conversaciones entre factores de la derecha y factores del gobierno revolucionario. Aquí ustedes pueden observar al presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañando al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a su salida de este encuentro realizado acá en el Palacio de Miraflores, en la sede del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como les comentábamos al inicio, el jefe de Estado venezolano ha insistido en los últimos días en hacer este llamamiento a los sectores de la oposición venezolana. Específicamente se ha dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayup, haciéndole la invitación una vez más, atendiéndole también, tendiendo su mano para conversar, para dialogar, para establecer estas normas de convivencia, estas normas de acuerdo que permitan un mejor desarrollo de las relaciones políticas dentro de la República Bolivariana de Venezuela, lo que sin duda facilitaría mucho más los mecanismos emprendidos para resolver y atender las situaciones que el país requiere, siempre en función de lograr un mejor desarrollo de las actividades internas dentro de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento, pues, el presidente Nicolás Maduro, acompañado por la canciller Delsi Rodríguez, despiden al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, pues, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera esta invitación al diálogo desde acá, desde la sede del gobierno bolivariano, desde el Palacio de Miraflores. Acá el presidente Maduro comparte en este momento un saludo con los trabajadores presentes acá, realizando esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. Agradecemos, presidente, por este contacto informativo desde el Miraflores. Ya acaba de retirarse el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta información, entonces, en directo a esta hora de la noche. Por ahora, continuamos con más de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.